Reportando live desde Tilbury. Nos han parado aquí porque ha habido un accidente. Vamos para London, Ontario y aquí la gente se olvida que cuando llueve tiene que manejar con más cuidado y veníamos platicando de eso hace minutitos atrás que nos pasaron varios con una velocidad a los de pica pensando de que no les va a pasar nada y ahorita estamos viendo de que la policía está aquí y algo ha pasado entonces estamos viendo a ver qué es lo que pasó y por qué nos han detenido como pueden ver han puesto las lucitas estas de emergencia son como de los flash que se aprenden ahí y ahí está la policía y estamos viendo ojalá que todos estén bien pero y no es cumpleaños de nadie no crean ahí está la policía vimos una atrás y dijimos y qué está haciendo esa policía ahí o sea estaba algo raro pero como pueden ver ahorita está aquí aquí está aquí en inglés pero no sé cómo se llaman en español pero es cuando digamos si usted está perdido y en un bote y le le apretan eso y están bien bien chill bien chill o no están sacando nos están sacando pero ya no se van a meter o han cerrado el la carretera mucha a ver a dónde nos van a llevar a ver si no nos perdemos por el ovejir miren estas son las undercover meeting son bien chivas que casi no se ve se parecen como carros regulares de de repente le echan la luz como decía un hermano la mano de dios la mano de dios a pararlos no nos dejaron ver el chisme a ver que qué es lo que iba a pasar y tal chachi mira pura pena se ve y vamos a ir a dar la vuelta a ver a dónde nos llevan por el ovejir si no escuchan de nosotros es porque nos perdieron y ya no nos dimos por venidos por aquí nunca hemos ido no claro no ok salud raza este ha sido un reportaje video desde canadá adiós son las 6 de las 7 de la mañana porque ya va a amanecer adiós dios los bendiga